En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos amados, la reconciliación es la gran necesidad de nuestro tiempo. Eso no lo podemos negar. Necesitamos reconciliación en las parejas. Hoy la gente está buscando el divorcio prácticamente como primera opción. Ya no nos entendimos, ya esto no funcionó, vamos a separarnos. Con mucha facilidad se rompe la comunicación, con mucha dificultad se recupera. Los papás sienten que los hijos llegando a cierta edad prácticamente los pierden. Yo he visto el rostro angustiado de mamás que me dicen, mi hija prácticamente no me habla. Me responde todo con monosílabos. Hija, ¿cómo le fue en la universidad? Bien. ¿Y el examen? Bien. ¿Y el semestre? Mal. Pero todos lo van respondiendo. ¿Lo van respondiendo qué? Con monosílabos. Se rompe la comunicación fácilmente. Se recupera difícilmente. En nuestras comunidades cristianas, católicas, encontramos también esa dificultad. ¿Cuál es el pecado que el Papa Francisco más ha denunciado en las comunidades? Es el pecado de murmuración. Murmuración. Eso de hablar a espaldas de la otra persona, contando cosas negativas que pueden ser ciertas o falsas. Pero causando distanciamiento y división. Varias veces en su pontificado el Papa Francisco ha hablado sobre el daño que causa la murmuración. La murmuración es muy dañina. Entonces, las divisiones, las peleas, las guerras, los prejuicios, las distancias, dolorosamente atraviesan nuestras sociedades, nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer en esta reflexión? Vamos a comentar por qué es tan difícil la reconciliación. Y luego vamos a comentar qué ha hecho Cristo por nuestra reconciliación. Y luego vamos a comentar qué podemos hacer nosotros para ser misioneros de la reconciliación. El odio tiene muchos predicadores y mercaderes. Tiene muchos. La reconciliación necesita a sus misioneros. Y es evidente que la misericordia nos unge como misioneros de la reconciliación. Entonces, las tres partes de nuestra enseñanza son esas, queridos amigos. Vamos a hablar en primer lugar sobre por qué es tan difícil la reconciliación. Segundo, qué ha hecho Cristo para nuestra reconciliación. Ahí nos vamos a apoyar, especialmente en los capítulos 1 y 2 de la Carta a los Efesios. Y luego vamos a comentar qué podemos hacer nosotros para que llegue a nuestra vida aquella bienaventuranza del capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Los que hacen la paz. Entonces, primera parte. ¿Por qué es tan difícil la reconciliación? Vamos a dividir este primer punto en dos. La primera parte, lo primero que vamos a estudiar en este punto es ¿Por qué cuesta trabajo reconciliarse cuando uno está en medio de un conflicto? ¿Por qué a nosotros mismos nos cuesta tanto perdonar y ser perdonados? Esa va a ser la primera parte. La segunda puede ser un poco más nueva para algunos de ustedes. Vamos a hablar de los mercaderes del odio. Es un tema poco predicado. Muy necesario en este día. Este Congreso de la Misericordia nos habla del trabajo. Dice aquí, mi padre siempre trabaja y yo con él. Y es evidente que uno de nuestros trabajos es ese, el trabajo de la reconciliación. Pero ese trabajo empieza por ti y por mí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué cuesta tanto trabajo sacudirse la amargura? ¿Por qué cuesta tanto trabajo sacudirse el prejuicio? ¿Por qué? Eso es lo primero que vamos a ver. Y segundo, vamos a hablar de los mercaderes del odio. Es decir, de aquellas fuerzas oscuras que actúan en distintos niveles de la familia y la sociedad y que parece que hacen buen provecho, obtienen algún tipo de beneficio, un beneficio pútrido, un beneficio que podríamos llamar maldito, pero obtienen algo, algo que les interesa sembrando odio. Y es necesario conocer este tema para no caer en sus redes, para no caer en las redes de los mercaderes del odio. Entonces, el primer punto es ese, ¿por qué cuesta tanto trabajo reconciliarse? Y lo dividimos en dos. ¿Por qué me cuesta trabajo a mí cuando estoy en un conflicto? Pero también, ¿por qué hay gente que está sembrando división, guerra, prejuicio y odio? Bueno, primera parte de esa primera parte. Como hacen en la universidad. Esto tiene, esta charla tiene uno, dos y tres. Pero ahora estamos en el uno punto uno. Luego iremos al uno punto dos. Fíjense, somos gente organizada. Uno punto uno. ¿Por qué me cuesta trabajo a mí? Perdonar, ¿por qué me cuesta trabajo? La Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, nos muestra por qué. La primera razón por la que a uno le cuesta trabajo perdonar, es porque uno no ha descubierto suficientemente el tamaño del perdón que Dios nos da. Jesucristo tiene una parábola inmortal como todas las suyas. ¿Te acuerdas ese hombre que tenía una deuda inmensa? Y no podía pagarla. Y entonces le dijo a la persona a la que le debía, le dijo, mira, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Era una deuda fabulosa. Por decir algo como diez mil talentos. ¿Cuánto era diez mil talentos? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la suma que dijo Cristo equivale al pago total de los impuestos de toda Judea en un año. O sea, este hombre estaba debiendo más o menos lo que todo el país acumulaba en deuda en un año. Como si a ti te dijeran, tiene que pagar los impuestos que se pagan en Colombia durante un año. Era una deuda escandalosa, una deuda colosal, una deuda imposible. Y este hombre, diríamos, exagerando y mintiendo, dice, ten paciencia y te lo pagaré todo. Ay Dios mío. ¿Cuánto se demora usted en acumular el dinero que se pagan impuestos en un país durante un año? Conmovido, aquel a quien le debían el dinero le dijo, te perdono la deuda. O sea, le perdonó esa suma fabulosa. Y este va saliendo del palacio donde le acaban de perdonar su deuda y se encuentra con un compañero que le dice que le está debiendo 100 denarios. ¿Cuánto era 100 denarios? 100 denarios era más o menos lo que equivale a unos 4 salarios mínimos. Es una suma, ¿no? Es una suma. O sea, tampoco es que no fuera nada. Pero si tú comparas 4 salarios mínimos contra la deuda de todo el país en un año, esa es la comparación que había. Y entonces este, el que debía los 100 denarios, le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro dijo, no señor, a la cárcel con él. Y también su esposa y sus hijos, todos a la cárcel, véndanlos como esclavos, lo que haya que hacer, pero que me pague mis 100 denarios. Esa parábola de Cristo muestra lo que sucede con nosotros. Es decir, cuando no conocemos lo que nos han perdonado, nos volvemos exigentes con los que nos deben algo. Pero vamos a decirlo en un lenguaje positivo. Cuanto más uno conoce, cuánto le han perdonado, más está uno dispuesto a perdonar. Y ahora, digámoslo en el lenguaje que entendemos aquí, en la Casa de la Misericordia. Digámoslo, en ese lenguaje es, cuanto mayor es la experiencia de la misericordia, mayor es la capacidad de perdón. La persona que toma conciencia, cada vez más profunda, cada vez más rica, cada vez más avanzada, sobre lo que Dios ha hecho por mí, por mí, por mí. San Pablo se quedaba asombrado, Gálatas capítulo segundo. Me amó y se entregó por mí. Cuando caes en cuenta de eso, del valor de la sangre de Jesús, de su oración, cuando caes en cuenta de su amor victorioso en tu vida, empieza a prepararse el camino del perdón, dentro de ti. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad por la que uno haya difícil perdonar? Respuesta. La primera dificultad es, conocemos muy poco a Cristo. Conocemos muy poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si usted ora con juicio, por ejemplo, con la coronilla de la Divina Misericordia, cada vez que usted está diciendo, por tu dolorosa pasión, ¿cómo se dice? Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cada vez que uno dice en la coronilla, por su dolorosa pasión, es como volver a asomarse, volver a asomarse al océano del amor de Dios en la sangre de Cristo. Por eso, una persona que haga el camino de la coronilla de la Misericordia, es una persona que está profundizando en este misterio, esa persona va a tener muchas más posibilidades de perdonar. Definitivamente. Segunda dificultad. Son cuatro dificultades. Segunda dificultad que uno tiene para perdonar. Esta, desde el punto de vista psicológico, es la más sencilla de exponer. Se llama el ego. Ego. Es decir, el amor desordenado a uno mismo. Traducido en lenguaje colombiano, no me dejo. No me dejo. Entonces, ese amor inflamado, ese ego hinchado, no te permite perdonar. Porque cuando está así inflamado, el ego duele. Fíjese que casi siempre que hay inflamación en el cuerpo, ¿cierto? Uno lo toca y duele, duele. Entonces, el ego, ¿qué es? Es una inflamación, pero no una inflamación corporal, sino una inflamación emocional. Tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. cuando hay inflamación cuando hay inflamación del amor propio, cualquier cosita, ¡ah! duele, ¡ay! ¡qué terrible! ¿Cómo me fue hacer eso? Duele terriblemente, porque la persona está inflamada. El ego, ese ego inflamado, duele, duele terriblemente. Entonces, cualquier cosa que te hagan, te duele, te duele muchísimo. Pero hay una injusticia muy grande. La persona que tiene el ego inflamado, percibe con facilidad lo que le duele a él, pero él no se da cuenta del dolor que causa. El dolor ajeno no lo siente. No siente el dolor del otro. Que es lo mismo que pasa corporalmente, cuando uno lamentablemente tiene un dolor muy fuerte, uno no puede pensar sino en el dolor que uno tiene. Piense usted por ejemplo, Dios nos libre, por allá una muela con un absceso terrible, eso inflamado, caliente, ese dolor que va siguiendo las pulsaciones del corazón. Usted puede saber a cómo están sus pulsaciones porque el absceso se lo dice tucu, tucu, tucu. Y cada tucu, ¿qué es? La pulsación de su corazón y usted siente que usted está inflamado, tucu, 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 tucu. Y usted no puede pensar en otra cosa porque usted tiene su dolor. Entonces, la persona que tiene inflamación del ego es una persona que solo piensa en lo que le duele, lo que tú me dijiste, lo que tú me hiciste, la manera como me miraste, y eso no se le olvida y le duele. Y si tú le acercas un micrófono suena tucu. La persona tiene una inflamación del ego, no puede perdonar porque tiene el ego inflamado. ¿Cómo se soluciona eso? Hay que desinflamar el ego. ¿Cómo se desinflama el ego? Hay un método doloroso y hay un método agradable. El método doloroso es las humillaciones. Entonces, a veces se encuentra una persona que están sentadas en su restaurante, tienen ahí una bandeja, están comiendo algo grande, usted que está comiendo, me estoy aquí tragando mi orgullo. Las humillaciones de la vida lo obligan a uno a qué? A tragarse sus palabras y a tragarse el orgullo. Ese es el camino doloroso. Entonces, hay gente que en una época tuvo mucha plata y en razón de la mucha plata que tuvo eran de esas personas que todo miran así como en la distancia. Decía mi papá todo le hiede y nada le huele. Ego inflamado. Pero esa persona que tenía mucho dinero pasa por una quiebra, llega el momento en el que no tiene prácticamente para comer. Pasa por una humillación. Entonces, debe comerse unos suculentos platos de orgullo. Y usted que come ahí, mi orgullo, me estoy tragando aquí mi orgullo. A uno le toca tragarse el orgullo muchas veces. ¿Por qué? Porque la vida le da esos golpes. Yo nunca pensé que yo tuviera que pedir dinero y ahora estoy pidiendo dinero. Yo nunca pensé que yo tuviera que hacer este trabajo. Yo que era. Muy bien dicho, pretérito imperfecto del verbo ser. Era. Entonces, el ego inflamado muchas veces se desinfla dolorosamente por las humillaciones de la vida. Las humillaciones de la vida. Pero hay un camino amable que Dios en su ternura también se le ofrece a uno. Y yo les pido a ustedes que le pidan ese regalo a Dios. Yo se lo he pedido y me lo ha ido concediendo. Es un camino amable, no es tan duro, es que lo de las humillaciones es duro, eso es duro. Eso de tener uno que pasar por tanta humillación y tragarse el orgullo y de paso tragarse una cantidad de palabras que dijo y empezar a pedir ayuda uy eso es duro, duro. Entonces el camino amable cuál es? Aprenda a reírse un poco de usted mismo. Dese cuenta lo ridículo que usted es. Aprenda a reírse de usted. Mire ese es un remedio suave, ese remedio desinfla el ego y no duele tanto. Aprenda a reírse. Dese cuenta que usted es ridículo. Muchas veces usted es ridículo. Entonces a medida que usted le pide a Dios la gracia de reírse de usted mismo de una manera suave, de una manera dulce, usted va desinflamando el ego. ¿En qué punto estamos? Estamos en el 1.1 punto 2 claro, por favor, hay que ser ordenados, punto 1 dificultades para el perdón, 1.1 dificultades que cada uno de nosotros tiene, 1.11 que que No, 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 esta gente que uno no tiene conciencia de todo lo que Cristo le ha perdonado, ese es el 1.11 1.1 Ahora el 1.12 el ego me doy cuenta que lo de Cristo se les olvidó lo del ego no por algo será decía mi mamá por algo será que no se les olvida lo del ego tercero o sea 1.1 punto 3 no hay como ser organizado uno en la vida que otra cosa dificulta el perdón esto lo estudia mi querida amiga a la que cito con frecuencia porque me ha hecho tanto bien santa catalina de siena se llama mal uso de la memoria la memoria es un tesoro la memoria es una potencia del alma decía san agustín y repite santa catalina pero el mal uso de la memoria es terrible para el perdón y para la reconciliación en que consiste el mal uso de la memoria en que si usted viera la agenda que tienen algunas personas agenda para el día de hoy a las siete de la mañana eucaristía siete y medio de la mañana desayuno lavada de losa ocho de la mañana voy a escuchar la emisora católica de nueve a once recordaré ofensas que me han hecho entonces hay gente que tiene en su horario lo tiene metido en el horario entonces se sientan en su silla esa silla la llaman la rece yo dice ¿por qué la llama así? porque es la silla de los resentimientos entonces ella se sienta en la rece se 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 un poco oiga esa cuñada mía mucho ser desgraciada ¿no? de nueve a once recordaré las que me han hecho entonces los lunes la cuñada martes el hijo miércoles el esposo jueves viernes sábado y domingo la suegra entonces se sientan en la rece oiga es que es mucho ser desgraciado ¿no? pero mucho ser desgraciado usted está haciendo un mal uso de la memoria porque usted dedica dos tres cuatro horas a recordar lo que le han hecho por otro lado esto es como en el boxeo te acuerdas en esta esquina ¿no? entonces en esta esquina tienes tres y cuatro horas de recordar resentimientos de la cuñada de la vecina del profesor oiga hace rato que no me acuerdo del profesor de aritmética allá en la escuela en ábrego oiga que tipo es como me humilló como me humilló y la manera como me miraba me miraba era que me miraba voy a hacer un dibujo en un papelito para que no se me olvide como era que me miraba eso se llama mal uso de la memoria entonces en esta esquina tenemos ese mal uso de la memoria en la otra esquina adivine quien está Juan Carlos Saucedo pero del lado bueno del lado bueno que nos está diciendo Juan Carlos Saucedo hagan sus oraciones hagan su meditación hagan su oración hagan su acción de gracias entonces llega el momento de la alabanza y la acción de gracias en la oración total de alabanza en el día dos minutos y medio tiempo para recordar lo que me hizo la vecina el policía de tránsito el profesor de matemáticas tres horas entonces no tiene nada raro que esa persona tenga dificultad para perdonar una de las grandes enseñanzas de mi amiga de siena santa catalina se llama una de las grandes enseñanzas es que uno tiene que educar la memoria y uno tiene que controlar las potencias del alma usted tiene que ser señor de las potencias de su alma y las tres potencias del alma son memoria entendimiento y voluntad mucho gusto Juan Carlos como le va por aquí estábamos hablando bien de usted entonces entonces que pasa que si usted no cuida esa potencia del alma que se llama la memoria si usted la deja suelta si usted no la educa la memoria es como un perro mal educado como una perrita mal educada en su casa si usted tiene bien educado a su perro su perro sabe en donde y a que horas y como hace sus necesidades si usted tiene una perrita un perro mal educado en su casa usted sabe a que va a oler esa casa porque el perro hará lo que sea donde sea esa es la memoria mal educada deja hedor en el alma usted tiene que educar su memoria por favor más tiempo para la gratitud más tiempo para la alabanza más tiempo para decirle a la gente y decirle a Dios gracias menos tiempo para estar usted en su mesa como era que se llamaba en su silla esa la rece meciéndose meciéndose en la rece oiga esa suegra así mucho lo desgraciada no entonces porque cuesta trabajo perdonar por eso por eso cuesta trabajo perdonar por mal uso de la memoria pero usted puede educar la memoria y tiene que educar la memoria y la casa de la misericordia no prosperará en su vida de oración mientras no haya educación de las potencias del alma porque mientras tengamos esa alabanza raquítica esa meditación raquítica esa acción de gracia raquítica y mientras tanto dos o tres horas de murmuración murmuración interior se llama el mal uso de la memoria si no se puede 1.1.4 ya la gente se va concentrando gracias a Dios la la otra razón la otra razón por la que a veces nos gusta mantener resentimientos oiga el verbo que utilice nos gusta mantener resentimientos es para mantener pose de víctima y conservar una carta en la manga entonces yo he conocido algunas señoras también señores que se ajustan a este relato pero digamos señoras señoras que sufrieron una infidelidad a los tres años de matrimonio después de eso fueron a hacer un retiro espiritual de parejas en ese hermoso retiro espiritual de parejas hubo llanto abundante pedida de perdón ese hombre le pide perdón a ella le dice mira es lo peor que he hecho en mi vida yo no sé cómo pude llegar a ese extremo por favor perdóname dan un testimonio precioso acaba el retiro los dos toman el micrófono más llanto más llanto y más llanto gran reconciliación gran abrazo bueno no es fácil no es fácil pero de ese retiro esta mujer salió con una carta en la manga eso significa que tres meses después el hombre dice mira tengo que ir a cerrar unos negocios a ciudad de panamá ustedes saben que en ciudad de panamá pasa mucha cosa mucha cosa buena pero y entonces ve si se da cuenta si se da cuenta se da cuenta los prejuicios se da cuenta que pasa oye que cosa hay que orar por sanación realmente bueno sigo sigo entonces le dice el esposo a la esposa mira tengo que ir a ciudad de panamá a cerrar unos negocios ella saca su carta que no sean como los negocios que cerrabas en no se donde entonces fíjate se mantiene en una postura de víctima para siempre poder sacar la tarjeta entonces en el momento en el que yo necesite controlarlo pero mi amor como me vas a decir eso claro que se lo puedo decir porque acuérdese que usted acuérdese entonces a veces uno no perdona de corazón porque no perdona de corazón porque si uno fuera a perdonar de corazón si uno fuera a perdonar de corazón uno no guardaba cartas cierto cuando uno está guardando cartas cuando uno está guardando esa especie de resentimiento porque es porque le conviene entonces a veces uno no perdona porque no le conviene perdonar a fondo uno hace más o menos el simulacro y tal y se abraza con el esposo y llora e incluso moquea pero no hay verdadero perdón porque hay una carta que está en la manga carta en la manga por esas razones es difícil perdonar ahí le describí 1.11 1.1.1.2 1.1.3 y 1.1.4 por eso es difícil perdonar repasemos el 1.1.1 era porque conocemos demasiado poco la misericordia de Cristo 1.1.2 el ego inflamado 1.1.3 mal uso de la memoria y 1.1.4 conveniencia conveniencia me sirve tener siempre una cartica aquí pero cuidado vaya a suceder otra vez y está ya el hombre en su lecho de muerte era el mismo tono de voz que usted tenía esa vez hace 48 años entonces mucha mucha gente dice porque hay tanto hombre que nunca sale de cuidados intensivos ahí está ahí está la explicación pasemos al 1.2 ya el 1.1 se acabó 1.2 vamos a hablar de los mercaderes de la muerte esto sí que es muy triste yo trato de echarle así un poquito de sonrisa a esto porque verdad es un tema muy triste mercaderes de la muerte quienes son los que viven del negocio de la división y de la guerra yo lo voy a decir aquí de manera muy resumida porque es un tema tan desagradable pero repito hay que predicarlo el Papa Francisco lo ha denunciado los que venden armas tenemos el caso de varios países incluyendo por ahí un vecino que queda al norte que vende armas al gobierno y por otra ruta vende armas a los rebeldes gano por aquí y gano por allá la venta de armas hay gente a la que la guerra le sirve ese sería el 1-2-1 con nuestra numeración hay gente que vende armas y las armas son muy costosas mucho cada avión de guerra que ustedes vean cada avión de guerra que vean vale millones de dólares cada avión no un pedido no un lote de aviones cada avión vale millones entonces la venta de armas y junto con las armas el entrenamiento así por ejemplo un rebelde israelí estuvo en este país en Colombia dando entrenamiento de terrorismo a las FARC ganó muchísimo dinero muchísimo y como hizo su dinero dando entrenamiento para como dar golpes terroristas efectivos y ese es su negocio entonces hay personas que hacen dinero con la muerte ese es el 1-2-1 1-2-2 hay gobiernos que para distraer la atención de la gente en circunstancias difíciles siempre muestran un ataque desde fuera entonces el que fue papá de todos ellos se llama Fidel Castro cada vez que se complicaba la situación de hambre y de escasez en Cuba la culpa la tenían los malditos yanquis siempre la culpa está afuera hay países que crean guerras algunos dicen no llega mi conocimiento y mi información hasta allá pero algunos dicen que las guerras del golfo en las que resultó implicado un país del norte las guerras del golfo fueron también distractivos eso viene desde mucho tiempo atrás en el siglo primero antes de Cristo cuando empezaba a declinar la popularidad de un hombre multi multimillonario uno de los más ricos que ha conocido la tierra ese hombre se llamaba Crasus Crasus es de la época del emperador Julio César hizo triunvirato con Pompeyo y con Julio César Crasus era un hombre muy rico pero en la mentalidad romana no basta con ser rico tienes que ser un general victorioso entonces él para llenarse de gloria para recuperar importancia política se inventó una guerra con la zona conocida como partia con los partos se fue a la guerra a partia entonces inventarse guerras es una estrategia vieja de los gobiernos para que la gente concentre su odio su atención hacia afuera y deje de pensar en la escasez la pobreza y la opresión y la represión que tienen adentro entonces inmediatamente se dirige la atención hacia otro lado entonces eso se llaman los mercaderes de la muerte mercaderes del odio 1.2.3 en que otras circunstancias hay personas que siembran odio hay personas que siembran odio para aumentar su poderío económico ejemplo el imperio británico en áfrica y en asia todo el mundo sabe lo que hacía el imperio la corona británica en áfrica como pudo como pudo inglaterra adquirir tantísimo poder o sea tu miras el área de inglaterra y tu miras el tamaño de áfrica y miras cuantos países pudieron ser subyugados por el imperio británico y dices como le hicieron como preguntan los mexicanos pero como le hicieron respuesta lo que hacían los británicos era llegaban a una zona y en todas partes hay distintas tribus entonces lo que hacían era aliarse con la tribu A para decirle vamos a derrotar a la tribu B eso se llama divide y reinarás y por supuesto fortalecidos con la inteligencia militar que les daba la tribu A eran capaces de vencer a la tribu B pero una vez vencida a la tribu B tu que eres la tribu A estas en deuda conmigo porque yo fui el que te di la victoria entonces yo me quedo con el terreno de la tribu A y de la tribu B hay un refrán en la lengua suajili que es una de las lenguas más difundidas en África el suajili hay un refrán en suajili pero mi suajili esta muy mal entonces yo solo le digo la traducción a usted el refrán dice si pasas por un lago y hay dos peces peleando a muerte es que antes pasó por ahí un británico sembradores de odio sembradores de odio necesito que estas tribus se odien ese es el uno dos tres uno punto dos punto tres sembradores de odio porque ese al que yo apoyo para vencer al otro es mi manera de entrar para ganar terreno lo mismo en otros en otras claves hicieron otros imperios Hernán Cortés hizo exactamente lo mismo para vencer a los aztecas cuando usted mira lo que era el imperio azteca y el número de españoles que llegaron a Veracruz usted dice como pudieron lograrlo con esa estrategia entonces hay gente a la que le sirve sembrar odio uno punto dos punto cuatro son cinco en total uno punto dos punto cuatro que es el marxismo y el neomarxismo el marxismo se basa en sembrar odio es exactamente lo opuesto al evangelio exactamente lo opuesto en esta materia exactamente lo opuesto por eso tuvo razón San Juan Pablo II segundo y todos aquellos que denunciaron el análisis sociológico la descripción de la sociedad a partir del marxismo porque el marxismo está impregnado de odio desde el día número uno el método marxista siempre es el mismo tomas un sector de la población que ha sido maltratado para el caso de Carlos Marx ese sector era el proletariado de la naciente revolución industrial en Inglaterra pero luego se ha ido cambiando se ha ido ha ido mutando en los distintos sitios entonces en que consiste el marxismo el marxismo consiste en que tu tomas a ese sector de la población y que haces con ellos han sufrido que haces con ellos los consuelas no los alivias no los ayudas no que haces exacerba su odio porque el odio de esa multitud es como la ola en la que tu te vas a montar para llegar al poder ese es el marxismo es cabalgar sobre una ola pero primero hay que hacer la ola y la ola es el levantamiento de un pueblo hastiado entonces lo primero es lograr el hastío la rebeldía y el odio y donde llega el marxismo o los distintos neomarxismos la estrategia es la misma entonces cuando sube al poder un comunista cuando sube al poder un marxista lo primero que tiene que hacer es tomar el micrófono y hablarle muchas horas cada día o cada semana a la población para señalarles todo el tiempo quienes son los malditos que los tienen así y una vez que tú llenas a un sector amplio de la población de odio ese sector te va a tomar a ti como el redentor entonces esas personas no entienden nada de reconciliación porque la reconciliación sería exactamente lo contrario de su estrategia entonces te das cuenta que el marxismo o los distintos neomarxismos siempre se apoyan en el odio aquí hay que recordar a un pensador politólogo líder comunista italiano de comienzos del siglo XX lo menciono con alguna frecuencia porque es un hombre que realmente tuvo una visión tenebrosamente penetrante si puedo hablar así este señor se llamaba Antonio Gramsci G R A M S C I Gramsci hay que estudiar a ese señor Antonio Gramsci hay que conocer lo que estaba sucediendo con él que estaba sucediendo con él él se dio cuenta que la estrategia marxista dedicarse únicamente a los pobres del proletariado no daba mucho de sí en Italia entonces él fue el que cayó en la cuenta tenemos que dedicarnos a otras minorías a otros sectores de la población que están siendo maltratados para hacerles a ellos el mismo tratamiento inyectarles odio de las teorías de Gramsci de los métodos de Gramsci proviene toda la actuación del neomarxismo en nuestro tiempo dentro de ese neomarxismo hay que destacar al lobby LGBT es exactamente eso es tomar a una población que ha sido maltratada eso no lo negamos ha habido maltrato ciertamente ha habido injusticia ha habido burla contra los homosexuales y las personas que tienen otros tipos de orientación parecida pero la solución no es que estas personas estén mejor eso no importa no es eso lo que importa lo que importa es que esas personas se conviertan en un conglomerado o como llaman en España un colectivo y lo que interesa sobre todo es que ese colectivo se manifieste y lo que interesa sobre todo es que ese colectivo cuando se manifieste se convierta en una ola arco iris y esa ola arco iris es en la que yo me voy a montar para decir yo soy el adalid de los derechos de este sector de la población es una estrategia política obviamente es necesario utilizar el lenguaje del odio por eso todos los de este tipo de pensamiento muy pronto empiezan a disparar las palabras si tú no estás de acuerdo conmigo homofóbico 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 y además de homofóbico transfóbico y refóbico ellos tienen que disparar esas palabras y tienen que caracterizarte como si tú fueras odio de modo que cualquier cosa que tú hagas que no sea estar de acuerdo con ellos de inmediato queda catalogado como odio y como ofensa tú estás ofendiendo al colectivo LGBT lo estás ofendiendo oh que terrible como ofendes es un teatro un teatro para justificar cualquier acto de odio los abortistas los del matrimonio igualitario los LGBT las feministas ustedes han visto las manifestaciones de las feministas cuando estos grupos de feministas por ejemplo en Argentina mujeres semidesnudas untando con sus excrementos las paredes de las catedrales en Argentina eso como se llama eso es odio puro ¿para qué? para despertar también en nosotros el odio pero sobre todo para manifestarse como las grandes víctimas entonces hay mercaderes del odio por eso es difícil la reconciliación porque hay gente que vende armas porque hay gobiernos que inventan guerras por eso es difícil la reconciliación porque hay estrategias de división colonialista porque existen los marxismos y los neomarxismos pero le voy a decir una cosa tenga cuidado usted porque es muy fácil criticar hacia afuera esto se mete también en nuestras comunidades ¿cómo se mete? cuando usted comete ese pecado que con toda razón lo aborrece el Papa Francisco el pecado el pecado de murmuración ¿cuántas veces usted le habla a una persona y le dice mira si te has dado cuenta que y en el fondo tú estás tratando de hacer amistad entre comillas con esa persona es exactamente la misma estrategia del imperio británico en su colonización abusiva de África pero a escala chiquitita pero es el mismo espíritu el mismo demonio el mismo ángel caído que causó lo del imperio británico en África es el que quiere destruir nuestras comunidades con la murmuración he terminado el punto número uno un punto doloroso porque es difícil la reconciliación punto número dos ¿qué ha hecho Cristo? es aquí donde nos apoyamos mis hermanos especialmente en la carta a los Efesios capítulos uno y dos la frase central ustedes la buscarán en sus Biblias espero que no puedan dormir esta noche hasta encontrarla la frase central es Cristo derribó el muro de odio que separaba a los judíos y a los no judíos los no judíos son conocidos en la Biblia como los gentiles Cristo derribó con su cuerpo el muro de odio que separaba a los judíos y a los no judíos ¿qué es lo que Cristo ha hecho? como estamos tan organizados en esta predicación que yo estoy incluso asombrado de tanta organización que tenemos entonces vamos a describir la obra de Cristo en tres puntos Cristo hizo tres cosas en lo que tiene que ver con este tema hermoso que me ha sido encomendado entonces será 2.1 2.2 y 2.3 la persona que no esté tomando apuntes y que se sienta un poco confundida en su cabeza yo creo que va a decir caramba me toca volver a oír esa predicación no estoy entendiendo nada ¿qué ha hecho Cristo? ¿qué ha hecho Cristo? amados hermanos y bien los voy a llamar amados porque en el amor de Cristo en el amor de Cristo nos hemos conocido y hemos caminado amados ¿qué ha hecho Cristo? ¿qué ha hecho Cristo con su cruz? ¿qué es la cruz de Cristo? la cruz de Cristo es el sufrimiento de un inocente es el sufrimiento extremo de un inocente extremo a ver si puedo hablar repito esa frase la cruz de Jesucristo es el sufrimiento extremo de un inocente extremo es tan extrema la inocencia de Cristo que Él es el Cordero Inmaculado es tan extrema y encima de toda posibilidad y de toda palabra la inocencia de Cristo que Él es el Dios con nosotros por eso lo llamamos el inocente extremo entonces ¿qué es lo que ha hecho Cristo? ¿qué es lo que es la cruz de Cristo? es el sufrimiento extremo de un inocente extremo y ¿por qué lo llamamos sufrimiento extremo? sabiendo que hay dolores físicos peores porque es que la pasión de Cristo no es sólo dolor físico la pasión de Cristo mire yo me acuerdo oírle a un sabio sacerdote esta frase que no sé para mí fue como un relámpago de claridad siendo tan terrible el dolor físico de Cristo era lo más llevadero de su pasión oiga esa frase que uno se queda siempre aterrado de pensar lo que fueron esos azotes lo que fueron esas espinas lo que fueron esos clavos siendo tan terrible el dolor físico de Cristo era lo más llevadero de su pasión porque mucho peor era la traición de los amigos porque mucho peor era la sevicia de los enemigos y porque peor que eso es la fauce abierta de Satanás escupiéndole odio para tratar de infectarlo acuérdate que Cristo dice ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera la cruz de Jesucristo es el gran exorcismo es el combate de Cristo contra el demonio y el demonio tenía sus fauces abiertas y le escupía odio al cordero inmaculado tratando de infectarlo el gran propósito del demonio era infectar de su veneno a Cristo para que Cristo se apartara de la voluntad del Padre no cayó Cristo no cayó así que hágame el favor de darle un aplauso a Jesucristo no cayó Cristo entonces el dolor de la pasión de Cristo es un dolor múltiple es el dolor por el pecado del mundo pero a todo ese drama interior llegamos a partir de las llagas exteriores por eso los grandes místicos como por ejemplo un San Juan de la Cruz o como la doctora de Siena han visto siempre en las llagas particularmente las cinco grandes llagas han visto en esas llagas puertas puertas que conducen al santuario de su corazón al santuario de su verdad el dolor más grande de Cristo no es el dolor físico pero a partir del dolor físico que ha sido reteñido por el Espíritu Santo con el rojo escandaloso de su sangre a partir del dolor físico uno se ve obligado a entrar por unas puertas que son sus llagas y en esas llagas se asoma a ese océano de dolor es el dolor extremo es el sufrimiento extremo del inocente extremo eso es la Cruz cuando aparece el sufrimiento extremo me doy cuenta que mis sufrimientos son pequeños y cuando aparece la inocencia extrema me doy cuenta que mis culpas son muy grandes por eso desde hace años me gusta comparar la pasión de Cristo la venerable y santísima pasión de Cristo me gusta compararla con un disparo un disparo del amor de Dios disparo que es capaz de impactar mi corazón disparo que es capaz de derribar mis murallas más espesas más altas más antiguas que las de Jerico el disparo del amor de Dios salido del corazón de Cristo impacta mi corazón y ese impacto rompe mi corazón hay prueba bíblica de ello por supuesto lo encontramos en el evangelio según San Marcos cuando Cristo muere aquel hombre que estaba acostumbrado a torturar gente el centurión rumano no pudo evitar decir verdaderamente este era hijo de Dios o sea recibió un impacto con el grito de Cristo al morir fue disparado al misil y cayendo el misil en tu pecho hace posible que tú llegues al arrepentimiento entonces lo primero que hace la pasión de Cristo es con su sufrimiento extremo me ayuda a relativizar mis sufrimientos y con su inocencia extrema me ayuda a descubrir mis culpas y cuando yo empiezo a descubrir mis culpas todos los daños que he descrito en el primer punto de esta charla caen porque resulta que si yo soy un judío y considero que soy del pueblo elegido y considero que no hay nada como ser judío contemplo la pasión de Cristo miro la muerte de Cristo y me descubro infiel a la ley que fue dada a Moisés y cuando descubro que he sido infiel a la ley que fue dada a Moisés me descubro indigno de la circuncisión indigno de la alianza indigno de ser judío me descubro un miserable pecador y entonces como miserable pecador caigo caigo a la cruz de Cristo a los pies de la cruz de Cristo y cuando ya estoy ahí anegado en llanto escucho el gemir de otro y quien es ese otro un pagano ese pagano que puede ser el mismo centurión o que puede ser el famoso soldado longuino el que atravesó con su lanza el costado de Cristo se llamaba longuino luego murió mártir san longuino mártir cuando yo judío descubro mi pecado y caigo anegado en llanto a los pies de la cruz de Cristo escucho cerca de ese pedestal bendito el llanto de otro y ese otro quien es un pagano y sabes una cosa todos los llantos se parecen se parecen que ha hecho Cristo con su cruz mostrarle a cada uno su pecado para que derrumbándote ante su cruz pueda brotar de ti llanto de contrición y tu llanto no importa si eres hombre o mujer tu llanto no importa si eres niño o anciano tu llanto no importa si eres enfermo o sano tu llanto no importa si eres judío o pagano tu llanto se parece demasiado a todos los llantos Cristo ha unificado en un solo llanto todos los llantos y ahí empieza la reconciliación es una obra preciosa por eso mis hermanos de este congreso de la misericordia yo espero que ustedes y yo salgamos cargados de amor rebosantes de amor hacia Jesús es demasiado lo que ha hecho por nosotros demasiado segundo Cristo en la cruz que más ha hecho todo se basa en su sacrificio por eso la pasión de Cristo hay que amarla con locura hay que amarla con todo por favor si ustedes pueden escoger escojan siempre para imágenes de Cristo Cristo crucificado ustedes no se dejen embolatar decimos los colombianos ese verbo embolatar no se dejen embolatar no se dejen confundir con imágenes del resucitado mire yo que le digo para no pelear con nadie a ver es lícito está bien está bien es lícito tener una imagen una del resucitado un poco por recordar algo del gran misterio pero esas imágenes no le van a hablar a tu corazón porque todas las imágenes del resucitado son hombres recién salidos de un gimnasio las imágenes del resucitado no te van a infundir piedad no te van a infundir oración las imágenes que hay que amar son las imágenes del crucificado con sus llagas con su sangre bendita a eso es lo que hay que amar bueno segundo que más ha hecho Cristo Cristo ha creado un refugio un refugio un refugio antiaéreo que eran los refugios antiaéreos en la guerra pues eran espacios usualmente bajo tierra en los cuales la gente se resguardaba cuando había bombardeos esos eran los refugios antiaéreos Cristo ha hecho un refugio antiaéreo Efesios capítulo 6 nos dice que el espíritu de las tinieblas se mueve en los aires juego con las palabras para decir que Cristo crucificado es un refugio contra esos aires es un refugio antiaéreo a ver digámoslo con menos poesía y con más claridad porque Cristo crucificado es un refugio porque Cristo crucificado es la derrota absoluta del demonio eso quiere decir que si usted se esconde en Cristo crucificado está salvo está salvo el demonio escondase en Cristo crucificado escondase eso que muestran las películas cuando en un exorcismo se le muestra la cruz donde está mi cruz por aquí está cuando se le muestra la cruz al poseso y la persona reacciona y reacciona con fuerza eso es verdad porque es que aquí fue donde lo perdió todo aquí aquí hermanos aquí en la cruz bendita aquí fue donde perdió todo aquí perdió todo el demonio si en la cruz el demonio perdió todo la cruz es el refugio seguro para ti la cruz es el refugio seguro Cristo te dio con su pasión te dio un refugio antiaéreo eso que quiere decir que cuanto más tiempo y más amor dediques a la cruz más huye de ti el demonio yo quisiera citar más a Santa Faustina pero me toca citar a Santa Catalina que dice la doctora de Siena dice cuando empiezan en la vida cristiana ellos le tienen miedo al demonio cuando avanzan en la vida cristiana el demonio les tiene miedo a ellos entonces el gran reto para la casa de la misericordia para cada uno de ustedes y a cuantos lleguen estas palabras es seamos cristianos a los que el demonio le tenga miedo amén cristiana a los que el demonio le tenga miedo yo siempre cito el caso de otra Santa de comienzos del siglo XIV Inés de Montepulciano una monja de clausura era una monja que tenía una especie de ministerio de exorcismo ella no hacía exorcismos pero era tanto el fastidio y el miedo que le tenía el demonio a Santa Inés de Montepulciano que cuando le llevaban un poceso allá al monasterio el demonio prefería irse con tal de no estar cerca de ella esa es la santidad entonces en la medida en que nos escondemos en la cruz de Cristo el demonio se aleja y a medida que el demonio se aleja se van con él sus mentiras se van con él sus odios y el perdón se vuelve posible tercero o sea 2.3 oigan no hemos perdido la numeración 2.3 que más ha hecho Cristo por nosotros Cristo nos ha dado un filtro entonces que es la cruz fíjate la cruz es un misil de amor directo al pecho le llegó al corazón la cruz es un refugio para nosotros los pecadores y la cruz es un filtro aquí llamamos filtro los filtros se utilizan para purificar cosas o separarlas típicamente usted tiene tal vez en su casa un filtro de agua entonces a través del filtro quedan a un lado las cosas que usted no debe consumir y al otro lado queda lo que si puede consumir Cristo crucificado es un filtro haga pasar usted sus amistades sus entretenimientos por la cruz de Cristo uno que vivió esto hasta el fondo y lo predicó con abundancia fue el padre Pío de Pietralchina la gente creía que él era muy exigente pero es que el exigente no era él la exigente era la cruz de Cristo pase usted por el filtro de la cruz de Cristo todo toda su vida y usted notará que usted queda libre como cuando un filtro limpia entonces por ejemplo la televisión este programa de televisión lo debo ver lo puedo ver páselo por el filtro del amor de Cristo si le queda muy difícil esa imagen simplemente recuerde que no es imaginación recuerde que Cristo está ahí en su habitación con usted como se siente Cristo de que yo haga esto de que yo converse esto de que yo vea esto de que yo diga esto me llegó un whatsapp ese whatsapp dice información candente quiero agarrar mi teléfono en cámara lenta quiero agarrarlo quiero marcarle a mi amiga favorita para decirle chisme fresco chisme fresco antes antes de tomar ese teléfono y antes de marcar seguramente usted no tiene que marcar varios números porque la tiene en atajo antes de marcar el atajo para decirle si sabes el nuevo chisme antes antes de eso páselo por el filtro a Cristo le gusta esta llamada al amor de Cristo le gusta esta llamada eso es lo que hay que hacer los amores que quepan junto a la cruz de Cristo esos te convienen las amistades que quepan junto a la cruz de Cristo esas te convienen pero sobre todo las conversaciones que quepan ante la cruz de Cristo esas te convienen con ese solo remedio usted se libera de mucho peso entonces la cruz de Cristo que nos dio la cruz de Cristo nos dio un misil de amor y salvación la cruz de Cristo nos dio un refugio antiaéreo y la cruz de Cristo nos dio un faro poderoso también conocido como un filtro bendito y maravilloso pasemos al último punto hacedores de paz que podemos hacer nosotros vamos a tratar de ser muy prácticos yo creo que todo lo que se ha dicho hasta ahora tiene una cierta aplicación práctica pero vamos a tratar de ser todavía más prácticos y vamos a dar también solo tres recomendaciones que según nuestra nomenclatura oficial serán 3.1 3.2 y 3.3 3.1 yo que puedo hacer para mejorar la convivencia en mi comunidad de la casa de la misericordia yo que puedo hacer para mejorar el estado de las conversaciones con mis amigos y con mis amigas yo que puedo hacer para que en mi familia se respire un mejor ambiente yo que puedo hacer ese es el tipo de pregunta que queremos responder y de una manera muy concreta nos vamos al 3.1 que dice lo siguiente cuando una persona tiene rabia resentimiento amargura o prejuicio ya sabemos lo que hace se concentra en lo negativo de la otra persona el extremo opuesto es cuando la persona está enamorada el que está enamorado se concentra en lo positivo de la otra persona por eso los que están enamorados todo lo ven maravilloso todo es tan bonito todo es tan tierno amor tú tienes una manera de estornudar es tan especial o sea la sola velocidad a la que sale el moquito ese el que está enamorado todo lo ve pero lo contrario cuando uno está amargado resentido todo lo ve mal y todo lo que haga está mal y además no solo uno ve que las cosas están mal sino que uno todo lo personaliza ¿por qué usted se sentó así? eso fue por mí por hacerme la vida eso fue por mí yo estoy seguro que fue por mí ay no la conociera yo no la conociera yo entonces los dos errores que comete una persona amargada son fijarse fijarse solo en lo malo y personalizar todo todo lo que me hicieron fue por mí fue contra mí porque me tienen esa palabra también muy usada en mi país me tienen tirria entonces la persona que está resentida que puede ser tú mismo tú misma suele utilizar esas vías nefastas en las autopistas de su cerebro es decir solo se fija en lo negativo y todo lo personaliza remedio no es dos es tres tres punto uno remedio cuando usted tiene una persona que le cae mal usted como puede saber que una persona le cae mal utilice la prueba de la leche muy sencilla usted se sirve una taza de leche y usted piensa en la persona si la leche se corta lo mejor es verle la cara a ustedes esperando cual será la prueba de la leche bueno ponga cuidado ponga cuidado entonces que hay que hacer acuérdese lo que antes dijimos de la memoria las potencias del alma hay que educarlas eduque su inteligencia hágase usted esta pregunta y lo bueno tal persona me cae mal todo es malo y lo bueno que es que no les vaya a pasar a ustedes como le pasó a una pareja de amigos hoy muy hermoso matrimonio pero pasaron por una crisis espantosa a punto de separarse cuando estaban en medio de esa crisis que creen pues que cada uno solo veía lo malo en el otro entonces fueron una consultoría esta historia si es muy chistosa fueron una consultoría matrimonial y claro el consultor que era un psicólogo estaba haciendo el ejercicio que yo les digo en este momento es decir procure ver algo bueno de la otra persona porque usted siempre se fija solo en lo malo mire algo bueno a ver usted por ejemplo señor que ve de bueno en su esposa esa misma esposa que antes le parecía super tierna cuando estornudaba que ve de bueno en esta mujer y él la mira así con cara como si trabajara en la dian bueno no se si alguien trabaja aquí en la dian que me gusta bueno entonces el tipo el tipo la mira y se quedaba callado haga el esfuerzo hombre algo bueno que ella tenga bueno es mortal lo único bueno que tiene es que es mortal hermanos ese ejercicio hay que hacerlo en que tiene razón el que no piensa como yo en que tiene razón que es lo bueno que yo no he observado en esa persona y que por consiguiente nunca se lo reconozco y nunca se lo agradezco nunca porque si no lo veo tampoco lo digo si no lo digo no lo reconozco si no lo reconozco tampoco lo agradezco ese ejercicio es buenísimo Jesús lo hizo yo no me estoy inventando esto Jesús lo hizo tú te acuerdas la parábola del buen samaritano y te acuerdas como era la relación entre los judíos y los samaritanos cierto eran prácticamente enemigos a muerte hasta el punto de que un samaritano era capaz de dejar sin un vaso de agua a un peregrino judío si iba para Jerusalén que le den agua en otra parte y ojalá se intoxiquen que tenían odio y a quien puso Cristo de ejemplo de caridad a quien al samaritano imagínese al samaritano o sea tomó al enemigo y lo puso como ejemplo en otra ocasión un centurión romano le dijo señor no soy digno de que entres en mi casa dilo simplemente con tu palabra yo también estoy bajo obediencia yo le digo a un soldado ve y va ven y viene dilo solo con tu palabra y Jesús se detuvo en el camino levantando la voz les dijo a los que estaban ahí que eran todos judíos les dijo les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe oiga para Cristo tiene más fe un pagano un romano que ellos o sea usted mire lo que es eso y alabando el arrepentimiento la prontitud en el arrepentimiento no alabando el tipo de vida sino la prontitud en el arrepentimiento de los publicanos y de las prostitutas dijo ellos y ellas van delante de ustedes entonces la primera estrategia es esa voy a fijarme siempre en que es lo que no estoy viendo voy a buscar siempre que es lo que no estoy viendo de esta persona no solamente que es mortal no voy a buscar lo bueno de esa otra persona esa es la primera estrategia para construir la paz y esto es muy importante aplicárselo uno en primer lugar a sí mismo segunda estrategia para ser constructores de paz y misioneros de paz cuando una persona le esté dando quejas y se esté desahogando con usted probablemente buscando un tipo de solidaridad y o complicidad le hago esta recomendación si es una persona cercana a usted y que tiene ocasión que posiblemente le puede escuchar posiblemente le pido este favor déjela primero que se desahogue un poco porque el ser humano necesita eso pero en cuanto vea la ocasión y pídasela a Dios ayúdele a la persona a ver su parte porque acuérdese que cuando uno está señalando y señalando y señalando uno no ve la parte de uno no podemos construir la paz si solamente estamos señalando alguien decía cuando usted señala con este dedo hay tres dedos que lo están señalando a usted cierto usted señala tres dedos lo señalan a usted entonces construimos la paz primero si empezamos a buscar y a darle el lugar que merecen los aspectos positivos de la otra persona segundo si reconocemos nuestra parte mire ya con esos dos remedios ya se arreglan muchas cosas pero muchas pero muchas hay un tercero hay un tercer elemento que lo han practicado muchos y entre ellos el papa francisco también quiere ser de los que lo practican a que me refiero hermanos levante su mirada acuérdese que cuando uno tiene rabia uno todo lo personaliza levante su mirada y hagas esta pregunta cual es el bien que podemos construir porque usted ahora si se sentó bien estoy suponiendo no porque usted me cae mal yo le caigo mal pero si nos pasamos la vida entera en que usted me cae mal yo le caigo mal nos caemos mal os caéis mal se caen mal si usted se pasa la vida conjugando ese verbo no vamos muy lejos salga de la conjugación del verbo caerse mal salga de la conjugación como sale uno de la conjugación hágase esta pregunta cual es el bien que podemos construir cual es el bien que podemos construir esto que les acabo de decir se puede aplicar desde un matrimonio hasta una alianza de naciones es impresionante en el matrimonio y con esto termino en el matrimonio se ve muy bien empezar por darse cuenta el aspecto positivo del otro segundo reconocer la responsabilidad que yo también he tenido y tercero pensar oiga nosotros podemos construir un bien y básicamente esos son los pasos que se siguen en toda reconciliación de pareja siempre son esos pasos ahora usted puede enriquecer un poco más por ejemplo si usted empieza a valorar esa esposa con la que antes discutía tanto si usted empieza a revalorar a volver a valorar a esa mujer si usted se da cuenta que realmente es tan valiosa y usted empieza a observar cualidades de ella entonces usted ya no solamente las va a pensar sino que las va a decir y se las va a reconocer y la va a elogiar y tal vez va a tener un detalle con ella así se construye la paz así así por eso decía el Papa Francisco el año pasado cuando vino en esa misión de reconciliación y de paz decía hay que dar el primer paso hay que dar el primer paso no estemos esperando siempre aquel otro porque ese es el juego de los egos procure dar usted el primer paso procure que puede dar usted un reconocimiento una palabra una felicitación un agradecimiento un detalle siempre en el respeto siempre en el cariño entonces ahí están las tres estrategias muy sencillas muy elementales cierto esto no es ciencia de cohetes esto es una cosa muy sencilla pero le cuento que sirve fíjese mucho en el aspecto positivo de la otra persona segundo dese cuenta que usted también ha cometido errores tercero piense cuál es el bien que usted puede construir pero claro como nosotros no somos solo seres humanos sino somos creyentes sabemos que todo esto solo tendrá su fruto si está ungido por la oración o sea esto no quita lo que dijimos a lo largo de la charla sobre todo la parte de Cristo déjese cautivar por el amor de Cristo déjese invadir del amor de Cristo que le entre en su pecho el tsunami de la misericordia del Señor que ese impacto de la misericordia lo llene de amor y usted tendrá la fuerza y tendrá la luz para ser un constructor de paz porque el mundo reclama reconciliación hay demasiado odio hay demasiada división necesitamos ser misioneros de reconciliación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aplausos aplausos aplausos